Estoy muy bien en la salud. Imagínate, como dije, crear. Cuando hablamos de datos, tenemos que entender que sí que tiene un impacto físico muy real. No solamente a nivel de los materiales necesarios para procesarlos y almacenarlos, sino también de todos los procesos energéticos que tenemos que desplegar para ser capaces de mantenerlos. Es decir, cada foto que tenemos en nuestro móvil, cada vídeo, ocupa un lugar físico en el planeta que para ser mantenido tiene un determinado impacto ecosistémico. De alguna manera tenemos que empezar a plantearnos o tener en consideración a la hora de pensar cómo tenemos que gestionar. Yo creo que actualmente esta palabra, el metahumanismo, define cómo, a través de la relación con la inteligencia artificial, de ese output que conseguimos en este tipo de juegos, de dinámicas, en las que nos estamos poniendo de algún modo a prueba por los dos lados, podemos llegar a entender incluso mejor cómo es la esencia del ser humano. Puede llegar a ser un espejo incómodo, pero también muy inspirador. Y por otro lado, la parte de la cocreación me parece la base fundamental de esta relación entre hombre y máquina. Considero que puede ser muy fructífero el poder colaborar, crear de forma colectiva, de forma conjunta y ver qué tipo de resultados generan este tipo de dinámicas basadas en esta alianza entre hombre y máquina en el siglo XXI. Las instituciones artes, las instituciones científicas y las instituciones científicas, las instituciones científicas, siempre están más interesadas en esta noción de arte y activismo, así que hay bastante financiación. Sin embargo, ya que son instituciones, no pueden realmente enfrentar los desafíos o los proyectos controversiales, lo que, en vez, es el rol del activismo. En la misma época, es también difícil que los activistas puedan compromiso con una institución, que realmente se funde con controversiaos modelos que pueden ser como grandes industrias, grandes bancas y demás. No necesito ser un artista, sino que se muestra las cosas diferentes, de cualquier manera más con nero, que la gente está en este momento y con tickets a nuestro el respiro, y que permite que nosotros nos tengan un acceso a nuestra obra como nosotros nosotros y expresar las cosas diferentes. Y el trabajo no prefere que nosotros fuera de la obra en la obra en la obra, como nosotros tenemos que hacer las cosas necesitas. Y no necesito ser un esfuerzo, pero el trabajo en la obra en la artista social. Para institucionalizar la creatividad, creo que hemos de crear infraestructuras que lo permiten. creo que tienen que estar basadas en el código abierto y ser libres y creo que deben permitir la autonomía y la libertad humana eso solo se puede hacer con instituciones públicas fuertes que las respalden pero que también crean en que hemos de crear instituciones nuevas jurídico, políticas, sociales y culturales que permitan que todo ese ingenio y creatividad colectiva que ahora está encerrada en las plataformas privadas como Google, Facebook o Amazon se abra, se desbloquee y permita que fluya hacia el resto de la sociedad de la misma manera en que permea el código abierto hay instituciones como la Comisión Europea hay un programa en la Comisión Europea que se llama STARTS que se llama Science, Technology y Artes y están realmente buscando y financian artistas que pueden incluir tecnología en su trabajo sin embargo, 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 sin